Queridos amigos, bienvenidos a esta exploración. Hoy es 27 de junio del 2024 y ya estamos listos para contestar de volón pimpón algunas de las preguntas que me están haciendo llegar a través de la conexión que tenemos en los diferentes chats. Vamos a escuchar en primer lugar la pregunta que nos hace nuestra querida Elvita, Elvita Macías, que de hecho tiene dos. Pues escuchemos la primera de ellas, que es una pregunta bastante extensa. Vamos a ver qué nos dice Elvita. Elvita Macías, hola querido mocito, buen día. La diferencia entre pensar, percibir, proyectar, extender, interpretar, juzgar con las ideas, amor y el miedo, si todo es mente, puede dar ejemplos, por favor, gracias. Vamos a ver, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre pensar, percibir, proyectar, extender, interpretar, juzgar con las ideas, amor y miedo, si todo es mente? No entiendo muy bien la pregunta, pero vamos a ver si podemos hacer algo con esto, querida Elvita. Todo lo que voy a decir está basado desde la enseñanza del curso de milagros, porque estos términos se utilizan en la psicología, se utilizan en la filosofía, se utilizan en el pensamiento crítico, se pueden ocupar en muchas partes Elvita. Lo que voy a decir, lo que va a salir de mi boca, como lo que dice el chombo, está basado en el contexto del curso de milagros, es la forma en que el curso de milagros lo maneja. Probablemente lo que voy a decir, no se acorde a como lo vea la ciencia o la filosofía. En el curso de milagros, pensar es el acto que tiene la mente o la actividad. La mente piensa, es acción, pensamiento es acción. En el curso de milagros, percibir es una consecuencia de pensar. Primero piensas, percibes. La percepción es una consecuencia que te recibe a través de lo que nosotros llamamos cuerpo. El cuerpo percibe con el tacto, con la nariz, los aromas, con el oído, los sonidos, con la vista. Ese sería básicamente percibir. Percibo que en este momento llueve, percibo que me rasco la cabeza. Pero en el curso de milagros es una consecuencia. Primero pienso en un significado y después lo percibo. Primero pienso y después percibo principalmente significados. Proyectar en el curso de milagros implica tratar de sacar de mi mente un pensamiento que no es amoroso y que por lo tanto me lleva a un sentir, voy a usar esas palabras, a un sentir incómodo. Y lo trato de proyectar, proyectar proyectiles, aventar. Lo quiero sacar de mi. Se utiliza principalmente la palabra proyección en un curso de milagros en relación a todos los pensamientos de ataque, pensamientos que no son amorosos. Cuando piensas que eres culpable, proyectas eso y parece que hay un mundo que se percibe de culpables. Yo no soy culpable, es mi vecino, mi vecino es el culpable. Y tú, pues yo no, yo estoy bien, él está mal. Eso es proyectar, ver en otros aquellos pensamientos que tiene tu mente. Proyectarlos no quiere decir que salgan de la mente de manera real. En el curso de milagros nada sale de la mente. Sin embargo, el término proyección en el psicoanálisis sí parecía ser un significado que estaba externo a la mente. Por eso digo, en el curso de milagros, la proyección no implica un pensamiento que realmente salió, sino un pensamiento que parece que salió. Es una ilusión, es una apariencia. La alternativa a la proyección en un curso de milagros es la extensión. Si dije que la proyección se basaba en un pensamiento no amoroso, que no quieres ver en ti, sino que lo estás viendo en los demás, la extensión es un pensamiento que sí es amoroso, que ves en los demás y que también ves en ti. ¿Qué más? Dice aquí las ideas del amor y el miedo si todo es mente. Efectivamente, si todo es mente y nada sale de ella, las ideas nunca la abandonan. Solamente las estamos reutilizando y aquellas que ya no son significativas para nosotros las dejamos de pensar. Podemos elegir dejar de pensar la idea de la separación y elegir pensar la idea del amor. Así que creo que con estos ejemplos es suficiente, querida Elvita. Ojalá que te haya sido de utilidad todo esto que estoy compartiendo y si no, déjame aquí tus comentarios al respecto para que en otro momento podamos ampliar más detalles sobre estos temas. ¿Qué te parece? Ahí está. Vámonos. Tenemos más preguntas. Otra de Elvita. De una vez. Escuchemos. Elvita Macías. Mocito, otra preguntita. En el capítulo 13, las dos emociones, ¿cómo es el sentir que habla Jesús? Persona con tono claro de piel y palmas de mano unidas. Gracias. Las dos emociones. Vamos a ver qué dice aquí este tema. Lo tenemos en este punto. De acuerdo a este tema, solamente puedes experimentar dos emociones, amor y miedo, pero una de ellas es inmutable, es decir, que nunca cambia, aunque se intercambia continuamente. Es decir, una de estas dos emociones, amor o miedo, es estable, pero tú la sustituyes por otra. La otra emoción, esa sí cambia cada momento con el contenido de las fantasías. Estamos entendiendo, obviamente, por contexto, que la que nunca cambia es la emoción del amor, pero que tú decides cambiar la emoción del amor por la emoción del miedo. Si lees con atención el primer párrafo, hay una toma de decisión mental sobre lo que tú quieres sentir como emoción. Tú decides que quieres sentir como emoción. ¿El amor o el miedo? El miedo es una emoción que eliges experimentar como sustitución al amor. Más adelante dice, y viene mucha explicación, sobre lo que representa la visión, la proyección del mundo. Como dice aquí, la proyección da lugar a la percepción. Efectivamente, primero piensas, luego proyectas y luego percibes. Primero piensas, piensas en la separación. Proyectas esa idea de que estoy separado en un mundo porque no quieres hacerte cargo de ese pensamiento, sino quiero olvidarme. Porque esto de proyectar es muy parecido al cancelado, cancelado, cancelado. Es decir, estoy pensando que no soy amor, pero cancelado, cancelado, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar. Pero el haberlo pensado ya generó proyección porque inmediatamente lo percibirás en el mundo. Así que ahí es donde comienza el ataque a tu hermano y otra vez, como dice una y otra vez, porque ves en él un mundo que representa separación. Todo esto es lo que te produce miedo. Solo puedes experimentar dos emociones, pero en tu mundo privado reacciones ante cada una de ellas como si se tratara de la otra. Es decir, al amor respondes con miedo y al miedo respondes con amor. Amas al miedo y odias al amor. Ves lo que no está allí y oyes lo que no emite sonido. Pero Dios te llama y no lo oyes porque estás escuchando tu propia voz. Hasta aquí no se nos está diciendo sobre el sentir. Solo te está diciendo que puedes tener dos emociones, que una es verdadera y la otra es una sustitución de la verdadera. La otra es cutre, es chafa. El amor solo es la única emoción real. La otra la inventaste tú. Es decir, la emoción del miedo la inventaste. La que Dios te dio es la del amor. Nada más. Por lo tanto, para que pudieras experimentar la emoción del amor, necesitarías dejar de pensar en la separación del amor. Primero piensas y después experimentas la emoción. Es lo que te puedo comentar, querida Elvita. ¿Qué te parece? Como hay muchas preguntas y hay poco tiempo, por eso me estás escuchando que voy de volón ping-pong. Pero si tú quieres que ampliemos el tema con todo gusto, va a ser el día de mañana. Hoy, de volón ping-pong. Elvita Macías, ¿qué nos dice? Elvita Macías. Para el curso de milagros, efectivamente es así. Primero piensas en amor y luego experimentas el amor. Primero lo piensas. El pensamiento es causa en el curso de milagros. La percepción es un efecto. Incluso la emoción es una percepción. En el curso de milagros, las emociones no nacen de manera inesperada, sino son el resultado de lo que estás pensando. Por eso un curso de milagros no es un curso de entrenamiento emocional, porque eso se considera que es el efecto. Pero sí es un curso de entrenamiento mental, porque se va la causa. Toda la emoción del miedo se genera por la manera en la que piensas. San se acabó. Sencillito, simple, rápido, de volón ping-pong. No me gusta experimentar el miedo. Fíjate qué piensas. En lugar de estar ahí, quiero sentir el miedo, quiero sentirlo, para que se vaya, que se vaya el miedo, pero lo voy a sentir, sentir, me voy a atascar de miedo, como si fuera un marrano en el lodo. Lo que hace el curso de milagros es ir a la causa directamente y decirte el pensamiento es lo que te llevó a sentir lo que ahora experimentas. El sentir es una percepción. Así que el cambio de percepción es el cambio de pensamiento. Primero cambio mi pensamiento y mi percepción va a cambiar. ¿Qué te parece? Muy bien. Tenemos más preguntas de Carlos Mario. ¿Qué nos dice? Carlos Mario. Hola, maestro. ¿Las vibraciones y energías son reales? Las actividades diarias se le entrego al Espíritu Santo y dejo que él me guíe con las preguntas que tengo que hacer a quién y qué decir. Gracias. Hay dos preguntas aquí, querido amigo Carlos Mario. Vamos a ver, dices, ¿las vibraciones y la energía son reales? ¿De acuerdo al curso de milagros, Carlos? No son reales. ¿De acuerdo al curso de milagros? ¿Cómo sabes que algo es real o no? La realidad para el curso de milagros es inmutable, es eterna, es perfecta. Así se define lo que es real. Todo aquello que es eterno, todo aquello que no cambia, todo aquello que no tiene grados. ¿Y qué crees, mijo? Las vibraciones tienen grados. Vibras más alto, vibras más bajo, vibras poquito, vibras muchote. ¿Y qué crees que pasa con la energía? Pues también, ¿no? No te pones de pronto a ser en tu grupo de oración, vamos a enviarle energía positiva y únete tú también para que tengamos más energía positiva y al vecino también más para que tengamos más. Como si fuera, no lo sé, la unión de super saiyajines para que Goku pueda tener en ese momento toda la genjirama y la pueda aventar. Podríamos decir que desde la visión del curso de milagros, a huevito, vibraciones y energía son ilusiones. No son reales. La segunda pregunta que me haces es que si las actividades diarias se las puedes entregar al Espíritu Santo y dejo que él me guíe con las preguntas que tengo que hacer, que tengo que decir, a dónde debo de ir, por supuesto, puedes hacerlo. Pero mira, no todas las actividades. En un momento te digo como cuál. Dice, solo el plan de Dios para la salvación tiene éxito o tendrá éxito. Y aquí es donde se te indica, para que puedas seguir el plan de Dios, de tu liberación del miedo, antes que cualquier otra cosa, pregunta al Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Él te indicará qué hacer, pero sobre todo en términos de tu felicidad, querido amigo. Porque, a ver, imagínate el escenario siguiente. Carlos Mario, te levantas por la mañana, a la hora que tengas que levantarte, y lo primero que tienes que hacer, orinar. Tienes que hacer chis. Tú le vas a decir, Espíritu Santo, te entrego este deseo de hacer chis. ¿Estará correcto? ¿Será útil para mis hermanos que haga chis en este momento? ¿O será más conveniente que me la aguante? Espíritu Santo, será bueno y será útil para la filiación que en este instante yo me ponga a orinar. Recuerdo, Espíritu Santo, que llevo unas seis horas sin orinar. Ayer en la noche tomé demasiada agua, porque hoy estoy en un régimen donde el agua alcalina no sabes cómo me cura, Espíritu Santo. Pero yo no sé, no puedo tomar una decisión por mi cuenta, Espíritu Santo. Mejor dime, ¿será bueno orinar en este momento? Dime qué quieres que haga, Espíritu Santo. ¿Tú quieres que orine, Espíritu Santo? ¿Quieres que yo orine? ¿Quieres que orine? Porque mira, la verdad es que tengo la vejiga hasta inflamada, Espíritu. Ah, pero yo no soy un cuerpo, Espíritu Santo. Perdóname, se me está olvidando. Pero es que no sé si no soy cuerpo, porque mi vejiga está tan inflamada porque quiero orinar. Obviamente, querido amigo, sería absurdo y ridículo que todas las cosas, todas tus actividades diarias, incluyendo orinar, defecar, comer, respirar, rascarte el pellollo, ir a trabajar, atender a los gatos, tendrían que estar dirigidas por el Espíritu Santo. Lo que dice la lección es que el plan para tu salvación sí requiere asistencia y tu salvación implica la liberación del miedo. Puedes ir a orinar sin preguntar al Espíritu Santo, alimentar a la familia, claro. Pero el problema es cuando nosotros decimos yo sé que me conviene para ser feliz, yo necesito trabajar mucho y tener mucho dinero y si no me muero de miedo. Ahí sí es donde hay que preguntar. En conclusión, no puedes pasarte entregando todas tus actividades, sino más bien tus decisiones son las que entregas, más que las actividades. ¿Qué te parece, querido Carlos Mago? Maricel Natalia me dice, hola amigo, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, querida Maricel, dándole vuelo a la hilacha, gozando de la buena vida, disfrutando. ¿Qué te puedo decir? Maura de Delegar, perdón, Maura de Lagar. Hola, ¿qué es primero los pensamientos o emociones? Esto ya lo contestamos. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar con las preguntas que están llegando, pero antes quiero agradecer a todos los mecenas milagrosos que hacen sus donativos. Muchas gracias. Si quieres apoyar también este programita, de verdad que me ayuda mucho el que tengas tus deseos, tus buenos deseos a través de un me gusta, dar clic en el botón de me gusta. Pero si quieres ir más allá y apoyarme todavía más, que digas, a vermos, te lo mereces, cabrón, te lo mereces, hijo de tu mal dormir, te lo mereces, cabrón. Pues podrías por Patreon, por Ko-fi, por YouTube también podrías hacer un donativo. Si tú crees que no, pues mira, yo nomás me conformo con que pongas aquí un comentario, me conformo con que saques tu látigo del perdón y le des un perdonazo al botón de me gusta o que te suscribas, con eso es suficiente. Ya si quieres algo más, adelante, adelante. Puedes en este momento hacer tú, digamos que tu amoroso aporte lleno de luz, interdimensional, milagroso, del doble cuántico y de la sanación sagrada. También lo puedes hacer, si quieres. Me faltó una diferencia, dice Elvita. Elvita, ¿qué nos dice Elvita? Bueno, en un momento vamos a ver esta. Esa que me faltó, querida Elvita. Tienes razón, me faltó. En un momento la vemos. André Ivanov. Hola Moss, vivo en Venezuela. La situación aquí está muy peligrosa y bajo amenaza de muerte a los que vayamos a votar y cuidar nuestro voto. Mas yo no puedo permitir esto. Si tengo que salir y defender mi voto lo voy a hacer. En la forma esto se permite. Querer libertad y vivir en paz es algo natural y aquí hoy en este momento es necesario actuar, volver a vivir en un país libre y eso se me permite. En la forma. A nivel de la mente es otra cosa. Por favor, si no apoyo la lucha por nuestro país. Y así evitar más muerte. Jesús tal vez creo no me recrimine, pues también es justo que busquemos la libertad. Lamentablemente habrá guerra civil y habrán muertos, pero esta lucha es hasta el final. Venezuela quiere libertad y ya estamos hartos de a comprender mejor. Desde Venezuela, hermano, gracias y desde mi ser te bendigo. Espero que el 28 de julio seamos libres y se quieren robar las elecciones y no lo vamos a permitir. Entiendo, querido amigo Andrey, gracias por enviarme tu comentario. Deseo lo mejor para el pueblo y los milagronautas venezolanos, lo mejor. Desafortunadamente yo no tengo alguna solución. Milagronauta Karina Matamba ha donado. Gracias, Karina. Gracias. Te lo mereces cabón, jaja. Gracias por todo, Mario. Eso, chingada. Ahí está. Gracias, querida Karina, por esos comentarios tan bonitos. Y finalmente, querido amigo Andrey, pues mi país también tiene estas pequeñas bronquillas que en realidad afectan obviamente a la sociedad. Lo único que puedo hacer es una propuesta y alguna vez lo platicamos, Andrey. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, chingüengüenchón? ¿Qué propuesta das, querido amigo? Tal vez puede ser ir a votar. Pero yo te invito a que hagas una propuesta de paz, de alegría, de apoyo tal vez social. Te invito a que consideres qué puedes hacer para ayudar a los que están cerca de ti. Mi propuesta ha sido este canal de YouTube con entretenimiento y mensajes que hablan del curso de milagros. Además de lo que hago día con día con la familia y con los seres cercanos. ¿Cuál es tu propuesta, querido Andrey? Déjanosla saber aquí en los comentarios. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta de Volón Pimpón de Paz en el Mundo. ¿Qué nos dice nuestra querida amiga Paz en el Mundo? Mientras tanto, déjenme saber, queridos amigos, ¿qué harías? ¿Qué harías? Imagínate, si en este momento salieras a la calle y comenzara a llover demasiado. Tú no llevas sombrilla o paraguas. No llevas. Pero tienes que cruzar por un sitio, una calle, que no tiene dónde protegerte. ¿Qué es lo que harías? Sabiendo que es necesario porque tienes un buen amigo que te está esperando del otro lado de la calle. Déjamelo saber aquí en los comentarios. ¿Qué harías? ¿Le llamarías por teléfono? ¿Te quedarías en casa? ¿Saldrías enojado? ¿Estarías invocando al Espíritu Santo en tu actividad? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y ahora sí, vamos a escuchar la pregunta de Paz en el Mundo. Paz en el Mundo. Ukem describe a la enfermedad como la negación de Dios, pero no dice nada en el caso de bebés y niñarroba ese que sin ser conscientes de negar a Dios se enferman. Pero es que en el curso de milagros, la mente no es el cerebro. Paz en el Mundo. La mente no es el cerebro. Un niño tiene cerebro. Un adulto tiene cerebro. Pero los que niegan o lo que se niega en la mente no es lo que se niega en el cerebro. La mente no está dentro del cerebro. Es más, el espíritu que somos nunca se metió al cuerpo. Recordarás la lección número 199 que precisamente habla de este aspecto. La lección 199 te dice no soy cuerpo, soy libre. Y por cuerpo entendemos también cerebro. Cerebro, porque el cerebro está metido en el cuerpo. Pero yo, lo que somos o la mente, no es el cuerpo. La negación de Dios en la mente no es un acto corporal ni cerebral. Es decir, ni un niño puede negar a Dios ni un adulto. Es la mente que cree que es un niño o que cree que es un adulto. El que busca la libertad en un cuerpo la está buscando donde no se puede hallar. La mente se puede liberar cuando deja de verse a sí misma contenida dentro de un cuerpo. Firmemente atada a él y amparada por su presencia. Así que la respuesta es muy sencilla, querida amiga. La mente niega el pensamiento del amor y entonces percibe enfermedad, la cual puede interpretar como enfermedad del baby, enfermedad del adulto, enfermedad del joven, sin importar. Recuerda, en el curso de milagros, el ser humano no toma decisiones. Es simplemente una ilusión más. El cuerpo humano, el cuerpo de un niño o de un adulto, es una ilusión incapacitada de tomar decisiones de negación del amor. Lo que niega el amor es la mente, pero la mente no está metida en el cerebro. ¿Dónde está la mente? ¿Qué te parece, querida Paz? Ahí está. Ahí vamos, amigos. Vamos, poco a poquito. Ahora sí, Elvita. ¿Qué nos dice Elvita Macías? Pero antes de esto, vamos a ir a la segunda. Esta. Elvita Macías. No sé, ¿habrá una tercera opción? Cuando cuidas tu teléfono celular, ¿es amor propio o es la idea del amor? Cuando cuidas tu ropa, ¿es amor propio o es la idea del amor? Cuando cuidas tu comida, que no le vaya a caer una mosca, la tapas. Porque, ah, mendigas, moscas, ¿cómo están por ahí? Déjame aquí en los comentarios, ¿qué tipo de mosca es la que tienes allí? Está la mosca frutera, la de la fruta, que son unas pequeñas mosquitas. Luego está la otra, el otro moscarrón, la mosca grande, esa que hasta gorda está. Y están las moscas normales. ¿En tu país cómo le llamas a esa clasificación? Entonces imagínate, tu comida la cuidas de que no le caiga la mosca para comértela. ¿Eso es amor propio? Ahora, yo te hago esta pregunta porque de esa forma quiero invitarte a que consideres que no tiene nada que ver una cosa con otra. El amor propio no significa necesariamente el cuidado del cuerpo. Podrías, con el amor propio, es decir, egolatría, cuidar al cuerpo como un método de captar la atención de los demás, donde tú estás pensando que eres el cuerpo que cuidas. No, no eres el cuerpo que cuidas. Tú eres la libertad y la mente que está en Dios. Pero tú no eres el cuerpo que cuidas. Puedes cuidar un cuerpo. Puedes cuidar el cuerpo que llamas tuyo o puedes cuidar el cuerpo que llamas herculano, herculucrecio, tiburcio, anacleto y anastasio. No, no importa. Hay personas que cuidan a su mamá, o sea, la cuidan porque está enferma. Cuidan ese cuerpo. ¿Eso es amor propio? Pues no. Las actividades, el vita, no definen los significados. Préstame atención, no te me distraigas, el vita. Ponme atención, deja de estar cocinando, el vita. Escucha bien. Las actividades de este mundo no definen si lo que haces es con amor o sin amor. No. No en el curso de milagros. Sino que las actividades del mundo son neutrales y tú le pones un significado. La pregunta es, ¿para qué cuidas el cuerpo? Antes de decir, tú lo estás cuidando porque quieres amor propio, la pregunta más sana es, ¿para qué cuidas al cuerpo? Y alguien puede decir, pues lo cuido para que funcione y pueda expresar un mensaje de amor. Perfecto. Entonces, lo que te motiva es el amor. Sí, la idea del amor. Perfecto. Pero si alguien te pregunta, ¿para qué cuidas el cuerpo? Y tú dices, ¿cómo que pa' qué? Pa' que se me acerque un yogur. Pa' que se me acerque la gente. Es más para que la méndiga vecina del hincha, esa que está toda operada, vea que yo tengo un cuerpo que no está operado. Y ya tengo 58 años y ve nomás, un cuerpo que parece de una chamaca de 20, para eso lo cuido, para que la otra lagartona se dé cuenta de que yo sin meterme tantas cosas, amo, me amo y como me amo, me cuido. Entonces, si estás todo viéndolo como corporalización de identidad, es ego. Pero si simplemente dices, no, yo sé que no soy este cuerpo, pero lo tengo que cuidar. Yo tengo que cuidar, por ejemplo, el cuerpo que ves aquí con la garganta, con su descanso, con su alimentación, con sus taquitos de nene pil, para que en este momento, Elvita, yo pueda responder preguntas. Lo estoy haciendo por amor propio, por amor. Quiero usar este cuerpo con amor, no con amor propio, con amor. Por lo tanto, si llego a tener dudas, simplemente Espíritu Santo, ¿cómo lo puedo utilizar para que sea una herramienta que apoye a los demás a la unión? Y listo, Elvita, recuerda, para concluir. Las actividades que hacemos en el mundo no nos pueden aportar mucha información sobre el origen de ellas o el significado. Yo puedo ver a una persona que está trabaje y trabaje y yo podría interpretar, y vamos a meter esta pregunta que me dices, la diferencia entre interpretar y juzgar. Yo veo y yo podría interpretar que una persona que está trabaje y trabaje como burro, es porque quiere que sus hijos y su familia tengan las mejores condiciones. Y eso para mí significa, porque he juzgado que todos los que son pero bien trabajadores, todos los hombres trabajadores son valiosos. Yo lo juzgué e interpreto que lo que está haciendo es algo valioso, pero no sé si detrás de bambalinas, pues el hombre está trabajando mucho porque tiene tres familias por atender. Tres esposas diferentes que no se conocen entre ellas y que no estarían de acuerdo en una relación de poligamia. Las cosas que aparecen en el mundo no te dan información suficiente desde la visión del curso de milagros para poder interpretar si algo viene del amor o no. Por eso hay tanto pinche charlatán. Por eso, porque tú los ves vestidos de blanco, hablándote despacito y tú interpretas que ese cabrón tiene que ser bien espiritual. Y ahí vas, le pagas el curso, le pagas el congreso, le pagas el retiro, le pagas un montón de cosas. Como se vistió casi como Jesucristo de color blanco, entonces tú dices, este güey sí es espiritual. Pero esa es una interpretación y un juicio que estás haciendo porque te dejas llevar por las apariencias. Interpretar implica comparar. Juzgar es expresar una conclusión. La interpretación es la comparación entre tú y el otro, yo y los demás. Eres más grande, más pequeño, yo interpreto que soy más interesante o menos interesante. Por lo tanto, juzgo que si soy más interesante, porque así me interpreto yo, pues entonces soy el don chinguetas, ¿no? Soy el mejor de todos. O al revés, yo interpreto que soy el peor de todos y por lo tanto me juzgo a mí como la peor persona que merece castigo. Interpretar es antes de juzgar. Primero interpretas por comparación y por tu propio sistema de valores. Y ya que interpretaste, juzgar es cerrar y decir, esto soy y ya no lo quiero mover. Por lo tanto, interpretar que cuidar al cuerpo es amor propio o es la idea del amor, te llevaría al juicio de que todos los que se cuidan el cuerpo o se aman a sí mismos o están compartiendo el amor. Comparar es interpretar desde el ego, se puede interpretar desde el amor, claro que sí. La comparación, querida Elvita, surge primeramente por el ego, pero desde el amor no hay comparación tal como lo hace el ego. Desde el amor lo que propone el curso de milagros es que todo lo que te está pasando, Elvita, todo, todo, solamente es una invitación para amar. Esa sería la interpretación que hace el Espíritu Santo. Todo lo que pasa es una interpretación que el Espíritu Santo te dice, esto está pasando para que perdones, para que ames. San se acabó. Y mientras tanto lo que hace el ego es decir, todo lo que te está pasando es porque, ¿te acuerdas cuando estabas chamaca? Pues, ¿qué crees? Tienes un problema con papá. Por eso la pareja que hoy tienes te abandonó. Porque papá te abandonó, ¿te acuerdas? Entonces hay comparación. Pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente. En el caso de la interpretación del Espíritu Santo no hay comparación de pasado y presente. Simplemente esto que está pasando es para que perdones y liberes los juicios de condenación que hiciste previamente. ¿Juzgar desde el amor? Claro que sí, Elvita. Juicio que hace el amor de ti y de mí es que somos amor. San se acabó. Se puede juzgar desde el amor, pero básicamente no tiene chiste. O sea, diríamos, te voy a juzgar desde el amor, Elvita. Échalemos. Eres amor. Y luego, pues eres amor. O sea, el único juicio que el amor da es que eres amor. Y luego, pero si tú vas con el ego, oye, hazme un juicio. Ah, mira, te voy a decir que tú, pues eres una persona que normalmente está atacando a otras, aunque a veces te portas bien, pero en otras veces tu karma se hace presente. O sea, lo que hace el ego es darte todo un rollazo como el que te estoy dando ahora. Todo un rollazo que tú dices, ya cállate, ya, ya, espérate. Y lo que hace el amor es algo más sencillo. Te dice, yo juzgo que tú eres amor como yo lo soy. Listo. Oye, pero hay algo. No, no, no. Solamente somos amor. Pero el otro día le di una patada al perro. Somos amor. Tus actividades no definen el amor, sino que puedes poner amor en tus actividades. ¿Qué te parece? Vámonos de volar un pimpón a las preguntas. Ahí va. ¿Qué dice el Jesus Acosta? Ah, el Jesus Acosta. Por aquí dice, hermanito crístico, saludos desde aquí para allá. Y saludos para todos los milagronautas especiales del mundo mundial. Muy bien, querido amigo. Voy corriendo a buscar a mi amigo en esta lluvia. No me importa. Me divierto cuando pasa eso. ¿Por qué nos plantea esta situación? Dice Maricel. Pues porque ustedes me plantean situaciones. Yo también las tengo que plantear a ustedes, querida Maricel. Va la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta número dos. Si el día de hoy, imagínate. Si el día de hoy hubiera un apocalipsis zombie. Es decir, los zombies estarían por todas partes de este planeta. Y tienes un refugio en el que has estado por cinco días. Necesitas salir a comer o buscar comida. Pero si tú sales, probablemente los zombies te van a atacar. ¿Qué harías con un curso de milagros? Déjamelo saber aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que harías? Yo mando chistes de pepito a mis amigas en un grupo que tenemos para mirar la vida con más tiza. Bueno, pues pasa esos chistes, por favor. Cuéntanos uno por aquí. El tímido, tímido infiel, ¿qué nos dice? Vamos a escuchar. El guión bajo tímido guión bajo infiel. Buenas tardes, Mos. No puedes estar en paz con una enfermedad porque la enfermedad no define tu paz. Puedes estar en paz con tu mente porque tu mente tiene la paz. La enfermedad será una expresión o una experiencia, tal vez. Mira, desde la parte más general de la aplicación del curso de milagros, tú puedes decir, Espíritu Santo, te entrego esta enfermedad. Pero, si sigues buscando la paz en el cuerpo, dependes de un cuerpo saludable. Pero si buscas la paz en la mente, ahora dependes de una mente saludable. La enfermedad, me imagino que te refieres a la corporal. Muchos estudiantes están directamente buscando la paz corporal. Por eso no quieren enfermarse. Es más, aquellos que han practicado el curso de milagros pensando que se pueden curar las enfermedades, entregándoselas al Espíritu Santo, me refiero a las corporales, y que de pronto dicen, ya no siento ninguna enfermedad, tienen miedo de enfermarse de nuevo. Viven con ansiedad. Viven con ansiedad. Porque siguen buscando la paz en el cuerpo. El curso de milagros te ayuda a encontrar la paz en la mente, no en el cuerpo. El cuerpo puede verse quizá enfermo, pero no tiene por qué ser un obstáculo para tu paz. Así que mi respuesta rapidita es, aprende a diferenciar dónde estás querido tímido. O estás en el cuerpo o estás en la mente, pero la mente no está en el cuerpo. Cuando practicas lecciones como descanso en Dios, chulada de lección, te puede ayudar mucho a recordar dónde está verdaderamente tu paz. Hoy pedimos descanso y una quietud que las experiencias del mundo no puedan perturbar. Descanso en Dios es un pensamiento que te brinda descanso, sosiego, paz y quietud. Aunque te duele el peyoyo, este pensamiento te da descanso mental. Pero no te va a curar la peyoyitis aguda, o tal vez sí. No lo sé. A veces me pasa que sí, a veces que no. Pero lo que sí es que cuando reconozco que la paz está en el descanso en Dios en mi mente, las apariencias no me pueden perturbar. Invito a mis hermanos, como dice aquí, a que descansen en Dios en la mente. Para concluir, querido amigo, la enfermedad se la puedes entregar al Espíritu Santo, pero además tienes que saber dónde está la paz. No está en la curación de tu enfermedad física. Está en la curación de la enfermedad mental llamada no me amo, no me quiero amar, no merezco amarme. Esa es la enfermedad. Y cuando dices, bueno, voy a amarme, merezco amarme, merezco descansar en Dios. Así que te invito a que practiques la lección 109 y encontrarás muchas perlas de sabiduría. Te lo aseguro. Muy bien. ¿Qué más? Me hablas, mocito, estoy cocinando, dice por aquí Silvia. Siempre metido en nuestras cabezas, cuidarnos. Cuidamos, dice Clau Florian, nuestro cuerpo por salud está buenísimo, es efecto secundario. Así es, así es. Buenas tardes a todos. Marcela Patricia. ¿Qué nos dice nuestra querida amiga Marcela? Escuchemos. Marcela Patricia Vanegas. Moci nazco con inocencia en este mundo y luego me olvidó para luego recordar la inocencia que pasa cuando muero. De acuerdo al curso de milagros, querida Marcela, nunca vas a morir, jamás, porque tú no eres un cuerpo ni nunca te metiste al cuerpo de acuerdo al curso de milagros. Tu verdadera identidad, querida amiga, es espíritu. El espíritu nunca muere. Mira, por ejemplo, tenemos aquí en uno de los ejercicios casi finales la pregunta ¿qué soy? ¿Qué soy? Porque si muero, quiere decir que soy algo que puede morir. ¿Pero qué es lo que soy? Pregunta 14. Bueno, pues soy el santo hijo de Dios, pleno, sano, íntegro. El santo hijo de Dios, pleno, santo e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí el amor alcanza la perfección. Eso es lo que eres, el santo hijo de Dios. O si quieres decirlo así de otra manera, eres la santa hija de Dios. Por eso es que la pregunta ¿qué pasa cuando muero? Se queda sin respuesta desde el curso de milagros, porque el curso te dice que si te identificas con el espíritu, entonces no mueres. Es imposible. Nunca podrías morir. Y además, tienes la vida garantizada. La vida eterna, como dice aquí, vida eterna garantizada. Denme un momento porque estoy colocando aquí, acomodando algunas cositas. Entonces, si es verdad lo que dice este ejercicio, solo necesito identificarme con la verdad. Y ya, no habría ningún otro aspecto. Tú naciste con inocencia, pero no en este mundo. Naciste en inocencia, en el espíritu de Dios. Nunca has venido a este mundo, Marcela. Solo sueñas con que viniste aquí. Es un sueño, no es la verdad. Nunca te olvidaste verdaderamente de tu esencia. Solo estás jugando a que te olvidaste. Y finalmente, nunca puedes morir porque nunca has estado contenida en un recipiente que se pueda quebrar o, de alguna manera, limitarse. ¿Qué te parece? Es cambiar completamente toda nuestra forma de pensar, querida Marcela. Déjame aquí tus comentarios. Ale dice, como moscas a la miel. Vicky, el amor no es forma, es contenido. Efectivamente. Elvita, juzgar desde el amor. Esto ya lo vimos. Paz en el mundo. A veces me confunde. Yo te voy a confundir más, querida. Paz en el mundo. Vamos a escuchar. Paz en el mundo. A veces me confunde lo que dice Ucum que al cielo se entra de dos en dos. Si no hay nada externo a mí y el otro soy yo, me perdí jajajaja. Podemos perdernos juntos. Si tú y yo nos perdemos juntos, ya somos dos los que estamos perdidos. O las perdidas, ¿no? Donde salió la Wendy Guevara. En las perdidas, ¿ustedes conocen a las perdidas? Déjamelo saber aquí en los comentarios si conocen a las perdidas. Vamos a ver a qué se refiere esto el curso de milagros. La entrada al arca. Mira. Es un tema que aparece en el capítulo número 20, en la sección número 4. Entre otras cosas, nos dice lo siguiente. Los que son incapaces de pecar, dan tal como han recibido. Ve en tu hermano, o sea, mira en tu hermano, ve en él que no peca. Y comparte con él el poder de la liberación del pecado que le concediste. Al arca de la paz se entra de dos en dos. Esta frase, querida, paz en el mundo es metafórica. No es real que vayas a entrar con otro cuerpo humano al cielo. Es una metáfora de perdón. Vamos a entrar a la paz cuando veas al otro como parte de ti. Metáfora. Sentido figurado. Quizá te confundes porque crees que esto es literal. Y cuando hablamos de dos, tu mente inmediatamente corre a pensar en el cuerpo. No en los pensamientos. A ver, yo te digo, piensa en dos pensamientos. Tendría que decirte pensamientos de qué, porque si no todo queda muy abstracto. Piensa en dos pensamientos. Un pensamiento de amor y un pensamiento de miedo. Tú me vas a decir, no entiendo. Sé más específico. Pero si te digo, piensa en dos personas. Cuerpo 1, cuerpo 2. Y si tú crees que cuerpo 1 y cuerpo 2 se van a tomar de la mano y van a entrar juntos al cielo después de la muerte, pues estamos viendo la visión religiosa y católica. El curso está utilizando un recurso llamado lenguaje figurado, metafórico. El curso está utilizando incluso guiños hacia la parte bíblica, porque el arca de la paz se parece mucho al arca de Noé. ¿Recuerdas que en la Biblia Noé, nuestro querido amigo Noé, Noa, ya llegaba el diluvio y él empieza a fabricar un arca? Es decir, una embarcación majestuosa, impresionante, de dimensiones épicas. Y lo que él dijo para poder sobrevivir a este diluvio, voy a cuidar a los animales, pero tengo que meterlos en parejas, de dos en dos. Así que voy a meter a la jirafa y al jirafa. Voy a meter a león y a la leona. Voy a meter al changuito y a la changuita. Voy a meter al chupacabras y al chupacabros. Los voy a meter en parejas, de dos en dos. Entonces, el Jesús Chinguengüenchón de curso de milagros, para poder consentir a la doñita Helen Schugman, pues, dijo, tomemos. Mismísimo Jesús ha de haber dicho, pues voy a tomar esa parte bíblica porque a la doñita le encanta, le mama la Biblia. Le gustaba mucho la lectura bíblica a Helen Schugman. Dijo, esto le va a encantar a Helen, es un regalito. Pero cuando tú lees todo este pedazo, pedazote de sección llamada La Entrada Alarca, te das cuenta que se está hablando de tu relación santa, donde no son dos personas. Es la unión con tu hermano y tu hermano no es una persona. ¿Quién es tu hermano? Tu hermano es el pensamiento de amor al que le tratamos de dar cierta forma, sabiendo que la forma es una ilusión. Lo que importa es entonces el relacionamiento del amor. Por eso, para concluir, metáfora. Queridos amigos, querida paz en el mundo, queridos milagronautas, maestros, facilitadores, por favor, amigos, entendamos, recordemos. Es importante leer a Shakespeare, es importante leer a Calderón de la Barca, es importante leer a, no lo sé, a grandes poetas. Para poder desarrollar la lectura del curso de milagros en las dos fases que tiene, la fase literal y la fase metafórica. Y esto incluye a los ángeles. Sí, lo voy a comentar. En el curso de milagros los ángeles son ilusiones, pero cuando se habla de ángeles es en un sentido metafórico, no literal. ¿Qué te parece, querida paz en el mundo? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Qué bonita, qué bonita la metáfora. Ahora, me encantan las metáforas, me gustan, me manan las metáforas, metáforas, parábolas, analogías, todo eso chulada de enseñanza, me encanta. Lean, por favor, todo lo que puedan de parábolas, todo lo que puedan de metáforas, los cuentos, por ejemplo, también las fábulas, todo eso es un mensaje que no es tan estricto, tan literal. Te hace soñar. Vamos a escuchar otra pregunta. André Ivanov, Hand Ken Cueven, Hand, Hand, conocí en Minco al señor Chico Javier, él era tal vez el medium más grande que he conocido, ¿cómo puedo entender esta habilidad que él tenía sin juzgarlo? No lo sé. He escuchado algo de Chico Javier, pero mi pensamiento está demasiado juzgado, muy sesgado, perdón, sesgado, porque yo no le entro tanto a esa cosa del medium, conexión con el espiritismo, todo eso. La verdad es que yo lo dudo demasiado, querido amigo, que sea verdaderamente incluso un fenómeno. Yo lo dudo. Entonces, lo que yo te pueda compartir, querido André, está bastante sesgado. Por eso es que yo no sé cómo podrías hacerlo sin juzgarlo, porque yo de entrada ya lo juzgaría como un méndigo charlatán. Perdón que lo diga. Disculpa si estoy ofendiendo tu preferencia y tu gusto, pero yo no tengo pelos en la lengua y a mí este tipo de cosas de mediums como que me parece más venta de humos, idolatría, que un verdadero fenómeno que merezca la pena estudiarse. Así que para mí es muy difícil, querido amigo, cómo verlo, pero sí lo podría verlo de forma general. Entender cualquier habilidad sin juzgarla sería simplemente no me comparo con esa habilidad, sino más bien él tiene esta habilidad y yo tengo otras. Vamos a suponer que Chico Javier sí tenga la habilidad de ser un buen medium. Eso para mí no representaría ningún tipo de problema. Yo tengo la habilidad de hablar en público y tal vez Chico Javier no la tiene, pero él tiene la de ser medium. Bueno, pues yo tengo otra. Tal vez qué habilidades tienes tú, André? Ahora no las compares. La mejor manera que yo te puedo orientar en este sentido es usa tus habilidades para el amor. Nada más, porque si te pones a compararte con él, lo vas a juzgar, porque de entrada ya lo has juzgado como el medium más grande que has conocido y tal vez es una ilusión, quizá. Pero lo que sí te podría recomendar es entonces que si esa habilidad es verdadera, tampoco lo hace un mejor humano que tú. Ambos son amor, así que tus habilidades más las de él podrían ayudar al mundo entero. Es lo que te podría comentar. Vamos a escuchar. Jenny Valareso, hola Moss, buenas tardes. El lunes te escribí al correo, algún día lo verás. No quiero que lo leas aquí. Me da vergüenza tal vez contestas por otro medio. Generalmente por aquí contesto mucho porque tardo demasiado en responder algunos correos y de pronto estoy, porque estoy saturada. De hecho, yo el lunes todavía estaba de viaje, querida amiga. Recuerda que estuve varios días celebrando el cumpleaños y recién regresé el martes. Entonces tú me lo mandaste el lunes. Apenas voy a revisar los correos. Recuerdo que en una parte que leí rápidamente del correo, porque no lo vi con detalle, me pides una sesión de psicoterapia. Y si es así, es importante que la reserves directamente en mi página web. Tienes que ir a primerotupaz.blog primerotupaz.blog y ahí te va a aparecer un enlace para reservar la psicoterapia. primerotupaz.blog Lo voy a poner ahí en el chat para que lo puedan ver. ¿Sí? O mándame un mensaje por WhatsApp para que te dé el enlace donde puedes solicitar la psicoterapia. Creo que es así la manera más rápida, porque estar respondiendo correos a veces se me satura. Tengo muy saturado el buzón, entonces voy sacando los que se quedan hasta atrás. Y apenas estoy respondiendo los de hace dos meses. Por lo tanto, lo que te recomiendo, querida Jenny, es que si deseas la sesión de psicoterapia, vayas directamente a mi web primerotupaz.blog o me escribas a mi WhatsApp te voy a dejar mi WhatsApp Escríbeme al WhatsApp, es más sencillo, querida amiga que me escribas al WhatsApp No tengo tu WhatsApp, lo voy a poner 5255-22-72-1399 Lo estoy poniendo en el chat. Ese WhatsApp me agregas y es mucho más rápido que por ahí me dejes una nota de voz y me digas Mos, me está pasando esta situación, ¿qué me puedes sugerir? Eso es más rápido a que me escribas el correo Por WhatsApp es como tengo mayor interacción Ahí sí tengo tiempos de respuesta mucho menores que por el correo electrónico Pero de todos modos, te prometo que más tarde me doy la oportunidad de revisar tu correo Y responderlo Perdidas, perdidas las hermanas Perdidas o hermanos perdidos Dice por aquí Luis Armando Pues creo que eran hermanos, son hermanos Pero Jesús fue canalizado ¿Podemos hablar con nuestros hermanos? ¿Qué nos dice Marcela? Marcela Patricia Vanegas Mos, pero Jesús fue canalizado Y podemos hablar con nuestros hermanos Claro que sí, querida Marcela Estamos hablando ahora Tú eres mi hermana Yo soy tu hermano Estamos hablando Claro que sí, podemos hablar entre hermanos El tímido El tímido infiel ¿Qué nos pregunta? El guión bajo tímido guión bajo infiel ¿Recomiendas estudiar el UCDM lección por lección Yo no puedo seguir mi intuición y necesidades? Lo que yo te recomiendo, querido amigo, es Seguir las instrucciones que dice el curso de milagros Mira, para que los ejercicios de este libro tengan sentido Es necesario tener un marco de referencia Tener una base teórica que provee el texto Los ejercicios son sencillos No exigen preparación El periodo de entrenamiento duró un año Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365 No intentes hacer más de una lección con sus correos Correspondientes ejercicios por día Y aquí Vienen todas las reglas Todas Yo lo que te sugiero es Hacer Lo que un curso de milagros indica Con relación a cada lección Y en términos generales es Lección por lección Una por día Aplicar Lo que dice la lección Pero tener un contexto A través de la lectura del texto Y también del manual para el maestro Ya cuando termine Algunos Toman la decisión Algunos De trabajar con su intuición Y del Ave María Dame puntería Hay algunos Que abren el libro Ay Espíritu Santo Dime el mensaje Que me toca hoy El que tú me digas Espíritu Santo Porque estoy Ay Espíritu Santo Que se abra Pum Y abren el libro Y lo usan De oráculo O el de Ay aquí Ave María Dame puntería Para ver que lección Me toca hoy Que ya termina Las 365 Pero en este momento Acaba de aparecer Mi ex De nuevo Mi ex Que yo ya pensé Que la expiación Se lo había llevado Me lo trae De nuevo el ego Lo que la expiación Se lleva el ego Me lo trae Así que voy a abrir Otra vez el libro Bum Y Ah Lección número 199 No soy cuerpo Soy libre Perfecto Pero eso ya es después Querido tímido Si apenas estás estudiando Un curso de milagros Mi recomendación Es que hagas Tamente Ni más Ni menos Lo que te pide Y vas a tener Una experiencia de paz De volar un ping pong Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Que me están llegando Mensajes y mensajes De lo que hablé ayer De pellicer A algunos les ha dado Mucha risa Ayer lo que dije Del pensar y sentir Esto ya Si no tengo Whatsapp Ah creo que ya terminamos Que no tienes pelos En la lengua Cuando te hice ese comentario Así es Silvia Es más No tengo ni siquiera Que quedar bien con Jesús Ni con el Espíritu Santo Ni siquiera con ellos Tengo que quedar bien Y eso es lo más Chingón de esto Eso es libertad Porque sé que Aunque yo la llegue Y me equivoque Jesús o el Espíritu Santo Me dirá Hermano mío Elige de nuevo Elige de nuevo Pero no tengo que estar De quedar bien Con el Jesús No tengo que estar De quedar bien Con el Espíritu Santo Ay voy a hacer esto No lo voy a hacer No sea que el Espíritu Santo Me vaya a decir Que yo estoy juzgando Y ay no, no, no Por favor, por favor, por favor Ah no Me tendría que poner Mi japa mal Y decir Ay por favor, por favor Que no, que no, que no pase Que no pase esto Que no pase Te lo entrego, te lo entrego Videazo para volver a ver El de Pellicer Bueno, ya lo hice clip El clip va a salir hoy A las 6 de la tarde Lo recorté un poquito Sobre todo en las partes Que pues no aportaban Mucho al discurso Ya lo recorté Hoy sale a las 6 de la tarde El de Pellicer Que hice ayer El análisis de Pues de los argumentos De Pellicer Si ustedes no lo vieron Ayer lo hice en vivo Hoy por la tarde A las 6 Van a poderlo Tener como un clip Como de 40 minutos Y ahí pues Está lo que dice Pellicer Lo que yo también Reacciono Ante lo que está diciendo Y ya lo pueden compartir En todas sus redes sociales Es más Me ayudan a compartírselo Al Pellicer Digan Así como de ¿Qué crees Jorge? ¿Jorge qué crees? Hay un facilitador Jorge Bueno Yo no quiero juzgar Jorge Pero es que me confundió Mucho este facilitador Se hace llamar Mos Jorge Y ¿Qué crees Jorge? Hay un video tuyo Jorge En el que te está Entrevistando Raúl Colón Que es Sí, sí Jorge Sí Es más Así como llamada Y entonces Jorge Sí Raúl Sí, yo sé Yo sé Que respira Sí, estoy respirando Jorge Ya Jorge Perdón Es que estoy un poco Agitada Jorge O agitado Agitade Estoy agitade Jorge Pero es que este facilitador Mos Mira Pues yo lo sigo Porque Me entretiene La verdad Pero como tú Jorge Ninguno Ninguno Jorge Tú Sí Explicas Muy bien Y se siente Que te conectas Con la presencia Jorge Sí Sí, sí Jorge Sí Bueno No te estoy Haciendo especial Jorjito Ay Jorjito De mi corazón ¿Cómo crees Que te va a hacer especial? No Yo he seguido Tu camino Igual que Sergi Torres Igual que Jorge Lomar Sí, sí Jorjito Pero mira Este facilitador Que te habló Mos Pues estuvo Viendo un video Tuyo Y la verdad Es que yo me confundí Más Porque Tú hablas Acerca de De sentir Yo en este momento Siento Siento mucho Pero el facilitador Dice cosas Que no entendí De ti Y Digo A lo mejor Estoy haciendo un juicio Jorge Ya sabes que De pronto Mi ego Me domina Jorge Sí, sí Sí, Jorge A ver si pronto Te veo en Madrid O en Valencia Jorge Porque necesito Que me ayudes Bueno Te voy a mandar Su video Su video Para que lo veas Jorge ¿No lo quieres ver? Porque tú ya no juzgas Porque tu santa presencia Te dice que Todos somos uno Ay, Jorge Pero es que Es que me gustaría saber Jorge Mira, nada más Aquí entre nos ¿Tú qué opinas de Mos? ¿Qué opinas de Mos, Jorge? Dime, dime Ya en serio, Jorge ¿Qué opinas de Mos? ¿Que es un hermano? Como todos Sí, Jorge Pero digo Más allá O sea Tú Estás incluso Muy guapo El otro Parece así como Como que Que no sé Se ha puesto muy gordo Y muy feo Pero bueno No voy a juzgar, Jorge Por favor Dime Dime, Jorge ¿Qué opinas? Ya entre amigos Jorge Entre hermanos en Cristo No Entonces no te lo mando No Bueno, Jorge Mi santidad te bendice, Jorge Mi ser honra Al ser que tú eres, Jorge Sí Dios te bendice, Jorge Yo te bendigo Pero además, Jorge Sigue así Necesitamos a más maestros Como tú Que sí se toman en serio Sí se lo toman en serio Y no se ponen ahí Simplemente a criticar A los demás Muchas gracias, Jorge Te bendigo Gracias Chao Y ya, queridos amigos Porque estamos haciendo mucho show Mañana Mañana nos vemos Para continuar Con esto Dicen por aquí Una batalla de rap Estaría bueno, ¿no? Hay un rap, por supuesto Vamos a hacer una batalla de rap Con el Jorge Pellicer Estaría bueno Lo voy a retar Dice Buena pregunta de Marcela Si Jesús fue canalizado ¿Por qué no podemos canalizar A otras personas? Pues no lo sé, Carlos Ahora La pregunta que yo voy a dejar aquí Con toda la intención De la jiribilla Y de la confusión ¿Yo cómo sé, querido Carlos Mario Que Jesús fue canalizado? Yo no puedo saber Si eso es cierto o no Tal vez no es cierto Y por eso no podemos canalizarlo Tal vez ¿Cómo sé Que los que dicen Que canalizan a Jesús Me están diciendo la verdad? ¿Cómo lo puedo saber? No lo sé Porque yo también Me he preguntado lo mismo Carlos Mario y Marcela A ver ¿Y por qué nadie canaliza A Helen Schuchman? ¿Por qué nadie quiere canalizar A Kenneth Wapnick? A ver ¿Por qué nadie quiere canalizar A Rosa María Wyn Ni siquiera a sus hijitos? ¿No lo quieren canalizar? ¿Por qué no quieren canalizar A Judas? ¿Judas Iscariote? Que levante la mano El que vaya a canalizar a Judas Que levante la mano El que quiera canalizar a Napoleón ¿Por qué? Hay cierto especialismo En querer a huevo Canalizar a Jesús Y te digo Ya si entramos en el especialismo Pues Canalicemos a Rosa María Wyn ¿Quién dice yo? ¿Quién contacta con ellos? ¿Alguien quiere hacerlo? Déjamelo saber Y nos vemos entonces El día de mañana En Viernes Íntimo En Punto de las 13 Horas de México Aquí En Explorando un Curso de Milagros Nos vemos